Dime Navidad, solamente una vez, y nada más, una vez y nada más, en mi cuerpo, me esperamos a ti. Mami, mami. Vete a sacar el camino de mi soledad, una vez nada más, se entregue el alma, una dulce y total. Y cuando ese milagro realiza el prodigio que amas, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez.